Cerrante, o sea, nos vamos contigo, tenés toda la presión, sé que podés con esto, ay, no, señales, podés con esto, yo sé que podés, no sé si vos te vas en el 526, en el 145, ¿cuál te vas vos? ¿Estamos pronto chiquilines? Ay, ese muchacho de gorro se va a morir, no, hay un chico de lana, ¿vieron que la juventud no discrimina entre el frío y el calor? Las chiquinas te salen de top con todos los riñones afuera y los muchachos de gorra de lana. Estos crecelentes, chicos, somos gente grande. Bueno, ¿están así? ¿Están prontos? Todavía no, no, todavía no, todavía no. Allá quedó uno de hoy, de claridad, perfecto. Es hermoso. Bueno, es que seguimos. Bueno, ¿hay uno que me quieras contar? ¿Qué estás? Acá, dos. Están bien, acá, tranqui, re bien. Las niñas están buenísimas porque hace tres días que están de vacaciones y les quedan tres semanas todavía. Ya las sacan de noche, ¿entendés? Ya las van a decir nada a cagar, las doce. Que se vayan, que estiran cuando te hagas guardar. Ya está. Que se busquen una buena familia. Qué horror. ¿Por qué no? Ya tanto salen un... Nosotros ya estamos. Me dicen que estamos. Aún no. Pará, Damián, porque yo mientras vos vas a... Yo voy reculando porque yo no veo nada, ¿entendés? Entonces es cosa que cuando yo salga, vos ves menos que yo, yo cuando salga tengo que no llevarme puesto a ninguno de los muchachitos. El de blanco es el único que veo porque está de blanco. Hay gente de negro. ¿Por qué le hace esto a la señora? ¿Ustedes no siguen viento de nosotros? Porque nos corrimos de la luz. O está bien. Mucho anillo. Mucha joya. ¿Es de verdad eso? Porque tenés que tener cuidado. Mucha inseguridad. Toda gente bien. Gente, estos mozitos. Acá no pasa nada. Nosotros somos para el ladrón. Perfecto. Sigue probando sonido. ¿Vos tenés un latinillo? No sé cómo mencionarlo. A esto de llamar mi mimosa. ¿Cómo es lo de la mimosa? Lo del saldo. ¿Qué decís? Porque quiero que disfrutamos con la agenda de derechos de esto. ¿Cómo es? Me interpeló un montón. ¿Cómo es lo que decís del saldo? Llamame que estoy sin saldo. No, mi amor. Son las 12 de la noche. Es tempranísimo para papá. ¿Cómo llamame que estoy sin saldo? La vara está bajísima, chiquibina. Por lo que ponen un saldo. ¿Abrió? No sabemos. Ojalá que ya vieron. ¿Bueno está? ¿Yo? ¿Esto? El 9 de septiembre yo voy a pasar mi chivo. El 9 de septiembre yo voy a pasar mi chivo. Voy a la sala chiquita. Extraño la sala chiquita. Ay, voy a decirles una primicia. Porque esto no lo sabe nadie de verdad. No lo sabe de mi madre. El 9 de septiembre, el nombre del espectáculo. El 9 de septiembre estrenó un andermovie, hasta que no venga más gente, un espectáculo de comedia que se llama Eugenio. ¿Por qué dirán? Ella se llama Florentia. Bueno, tiene que venir a ver Eugenio. ¿Estás pronto? Ay, chiquibina. ¿Pero qué pasa? Bueno, ¿y qué hace tu hijo de pierna hasta ahora? ¿Qué es tu hija de pierna hasta ahora? Salió el pan, ¿eh? Santa la madre. Yo no la me ronco, pero es santa el pan, ¿estás también presente en la sala? ¿Estás también? En la sala. Perfecto. ¿Estás pronto, Che? ¿Estás pronto? Gritos. Ah, mi otro de blanco. A vos te veo. A vos, Pablo, el otro te voy a ver. Pero estamos pronto, gritos de locura, de desesperación. Y pueden chupoñar con el de al lado que no lo conozcan. Porque es el final. Es el final. Es el momento, Lourdes, de tirar los poderes. Es el momento, Horacio, de darlo todo con la cadera. Mañana no existe. El presente es hoy. Entonces, nos vamos a ir del movie con la voz de Damián Nescaro. Buenas noches, quiero escuchar las partitas de todo el movie. Buenas noches, quiero escuchar las partitas de todo el movie. Buenas noches, quiero escuchar las partitas de todo el movie. Buenas noches, quiero escuchar las partitas de todo el movie. Buenas noches, quiero escuchar las partitas de todo el movie. Desde que tú te fuiste, la vida me ha cambiado. Yo sé que te creíste, que me estabas matando. Tú te imaginabas que te moriría. Pero diga que no, diga que no, diga que no Estoy mejor sin ti Si yo pensé que te hayas perdido amor Y si tanto no te lo has sabido Yo iba a estar mejor sin ti Yo nunca te había querido Quiero escuchar las palmas, venga, dale ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es! ¡Dale, que arrancamos! ¡Dale, que sabor! ¡Ahora me arrepiento de darle de mi tiempo Como quisiera nunca habernos encontrado Te fuiste puro cuento, zapato de cemento Que con el suelo me te quedas amarrado Que ahora sí más claro, ahora estoy pegado Porque el escalo está soñando en todos lados Quiero ver los partidos arriba, dale ¡Dale, que saboramos! Estoy mejor sin ti ¡Dale, que sabor! Si yo pensé que te hayas perdido Y si tanto no te lo has sabido Yo iba a estar mejor sin ti ¡Dale, que sabor! ¡Dale, que sabor! ¡Dale, que sabor! ¡Ya, eso es! ¡Dale, que sabor! ¡Dale, que sabor! robando la plaza por todos los barrios esto es chiquirito estoy pensando que si Maxi cumple 20 yo cumplo 20 también arrancamos juntos, Pablo y los Benchiri desde el 2003 que nos viene fumando más o menos si canto mal aprendimos de Pablo bueno venga gustoso eh abro la puerta y la invito a hacer a la luz de las venas va a poder me mando flores chocolate y libertad si mi problema hacías ver cuenta en el gran llamó al otro día al espíritu no toman buenos días de amor preguntaba cómo estás nos vemos en la playa extrañando todos tus besos cantando las iguales si ven y Maxi lo ven y cantando le gusta ese paquete y hablar sabés que tenés crecido me cancheré ahí todo ahora pero para un poquito lo pongo en compromiso si lo hace bien aplaudimos y gritalo si lo hace mal desarmamos y nos vamos no que te ponga presión, vos manejalo con todo ese sabor y ese fuego con las venas no sabés ni quién soy ahora, esto es mortal toma el micrófono, respira alto porque el que lo asfixia eso mismo fui ah! guau! guau! llamame no, no, no no pero desde llama la o si me llama la misa y me va a ganar con un quilopo árbol llama la misa que te quites Un hermano de la vida Tenemos chicos los goles 13, 14, 15 Tomamos licuado de banana Para ir a ensayar con la raca a la cara A la cuenta de tres El que no canta Le cobramos la salida Un, dos Y enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy Pero es el marido en la tumba Que el niño ya les gusta más Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy Perfecto, pero tengo alma de pagar Pero es el marido en la tumba Que el niño ya les gusta más Quiero escuchar las palmas de la gente ¡Ya! ¡Ya, marido, arriba! 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 Pero es el marido en la tumba Que el niño ya les gusta más Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy Pero es el marido en la tumba Pero es el marido en la tumba Que el niño ya les gusta más 100% Y quiero escuchar las palmas de nuevo ¡Ya, marido! ¡Ya, marido! ¡Ya, marido, marido! ¡Ya, marido, arriba! por ahora, pero seguimos matando. Hoy no duerme nadie, se van a acordar de mí después. Bueno, venga, para solteras y solteros. Ay, ay, ay. Ay, 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 cabrón. Cuando estaba sufriendo me importaba más, todo lo que dolía se quedó atrás. Y el que sabe el gorito de los solteros me ayuda, me ayuda. Dice, recume la vida y soy el sol. ¡Vamos a los pedales! ¡Aprendí a ser feliz! Y cuando no me soñarí, en esos besos de mi boca va a reír, se va a recuperar el tiempo que perdí, en esa cama se me olvidó nunca más, nunca. Y cuando no me soñarí, en esos besos de mi boca va a reír, se va a recuperar el tiempo que perdí, en esa cama se me olvidó nunca más. Si tuviera por el club de guitarra, entonces yo no voy a tocar. En esa cama, qué cuerpito, quiero las papitas arriba, dale, que se escuche, que me pare. Cha, 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 huela. Bueno, cuéntame la música y canta a los solteros y los solteros, a ver. Recuperar el tiempo que perdí, en esos besos de mi boca va a reír, en esos besos de mi boca va a reír, se va a recuperar el tiempo que perdí, en esa cama se me olvidó nunca más. Y cuando no me soñarí, en esos besos de mi boca va a reír, se va a recuperar el tiempo que perdí, en eso jamás sigo el rico nunca más. Nunca. En esos besos de mi boca va a tener, ojalá, para todas las bolitas de mi boca va a reír, y de nuevo con las palmas arriba, que se lo vayan para acá, y que se quede allá. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha. ¿Cómo estamos de hoy? Yo sigo lo que estoy transpirando como testigo falso. Perdón. ¿Tenemos estafito? ¿Esto solo sucede? Gracias, Ezequiel. ¡Ay, ay, ay! ¿Seguimos gozando entonces? La, no, rey. ¿Me sirve un toque o se dice? Yo no sé de amor que ando buscándote. Si te gano pierdo libertad. Y yo no sé de amor que ando besándote. Si yo no me quiero enamorar. Yo no quería querer creer y no lo pude evitar. Quería poder defenderme. Pero mi corazón y los corazones rotos me dicen. Yo no sé de amor que ando buscándote. Si te gano pierdo libertad. Y yo no sé de amor que ando besándote. Si yo no sé de amor que ando besándote. Si yo no me quiero enamorar. No lo pude evitar. Y yo no sé de amor que ando besándote. Y yo no sé de amor que ando besándote. Y yo no sé de amor que ando besándote. Si yo no sé de amor que ando besándote. Y yo no sé de amor que ando besándote. que nos acompañan esta noche está Maxi, está Pablo, ¿verdad? para que el que él está comiendo no, Maxi, no, Pablo tragá tranquilo, hijo abre una pata en el pecho, por lo menos esta próxima canción es una canción que me, bueno, hasta el día de hoy me acompaña, lo cual quiero mucho, no porque es de la autoridad de ellos, sino porque bueno fue uno de los caballitos de batalla por llamarlo de una manera que ya de hace muchos años, hasta la fecha nos sigue dando resultado y la seguimos queriendo por eso quiero invitar a Pablo y a Maxi para que están comiendo a mí no me dieron ni una amiga del mar ¿tenemos micrófono o compartimos? ¿si? fuerte el aplauso para los porciúscula 255 veces aplaudimos a mí aplausos 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 ¿quien te va a la mano? ¿eh? 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 sí eso, gracias 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 banda, vamos arriba, salud bueno, venga, también sigue tu camino no te necesito otro principio hace rato lleva tus zapatos sube y las palmas chau, chau, chau chau, 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 chau chau, 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 chau que lindo, que lindo ah, pero si oye ya lo vienas entonces se me sientan que otro principio es el rato se ve tus zapatos Tira la tapa, tira la tapa, tira la tapa, tira la tapa Cha, 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 cha Que lindo, que lindo Ahora tu mentira, tu me contamina Y no me importa que seas activita Que cada hombre que vas a tu lado Se quebra de tu cuerpo una hora Que toma lo que tengo y que te la pagues Voy a compartirlo con los gratamantes No te suplico ni tampoco luego Basta para mí Sigue tu cariño Sigue tu destino Déjame salir Yo quiero ver tu pasito Sigue la navidad Tu me da que me sienta Que lo que me siente hace rato Y la palma Eso ¡Eso! ¡Torario! 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 Muchas gracias a todas las familias de corazón por venir, por hacerse cita esta noche Muy especial para ellos Gracias, en nombre de los chicos Muchísimas gracias a todos Nosotros Ya estamos en el final Obviamente tenemos problemas de tiempo Si no nos tienen que contar Si no vamos o no O si no hace trabajo ¿Se puede? Yo creo que depende de si la gente la pide o no la pide Bueno, venga Me da tía igual esa pedía de otra Me da tránsito ¿Ves que te la sabés? ¡Vamos! 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 ¡Invitamos a Guzmán A Álex Con el aplauso a ustedes A la gran muñeca Álex Fuega Revisión 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 Yo me encanta Dale un aplauso Yo me encanta Muchísimas gracias Bueno Somos chicas Muchas gracias Bueno Venga Con las palmitas arriba ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!